Bueno muchachos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Balón y Rondés. Hoy lo prometido es deuda, dijimos que si conseguíamos 20 likes íbamos a hacer la segunda parte de las camisetas, esta es de segunda edición, así que bueno, llegamos acá. Facu, ¿cuál es el reto hoy? ¿Vos que siempre me estás ahí picando con un like? 30. 30 likes. Se viene, no sé, la propuesta la haces vos, yo te digo la cantidad de likes. Bueno, ustedes 30 likes y después un signo de interrogación, veremos. Luis, cómo andás ahí desde tus ángulos espectaculares de filmación. Hoy me levanté con el pie izquierdo y pues todo me ha salido mal el día de hoy, así que el internet tiene que formar parte de eso, así que pues por eso estamos probando este nuevo ángulo para que conozcan bien mi papada, mi falta de mentón y uno que otro moquito. Bueno, háblate. Está bien, está bien, está bien Luis, está fino. Me tengo que colocarlo. Bueno, hablando de cosas que están mal, vamos a hablar de camisetas y arrancamos si quieren. Dale. Dale, adelante. Tenemos acá el tire, como siempre, y empezamos con Bray Cavintelli o Bray Wander, eso como sea que se llama esta unión hoy en día que hicieron, como se puede notar en el escudo. Acá lo tengo. A priori te diría que es una camiseta turca. No sé por qué, pero... A ver, pero ¿cuál es? La del Bray. Vamos con ese orden, porque en la anterior había movido de orden alfabético, que a mí me parece un poco más ordenada. Ah, tenés razón, tenés razón. Bueno, pero ahora ya arrancamos con la del Bray, que es una sola. No sé, me parece bonita, tiene un lindo escudo, por lo que veo, aunque no estamos para analizar el escudo, eso es cierto. Pero me parece que está bonito, me parece que le queda muy blanco en la manga, ¿no? Sí. Le queda abandonado. Sí, un poco blanco ahí en el cuello también, ahí, que como que se rinde al final. Tiene un difuminado. Hay que saber jugarlo el difuminado. A veces no... Acá me parece que queda con un buen detalle en la camiseta. Yo soy muy poco difuminado igual. No sé ustedes, pero... A ver, dame un segundo. Ya está, es que no veo de mi teléfono chiquito, tengo que entrar acá. Pero dime cuál es, es que no sé cuál es. Bright Wonders. Bright Wonders, te la mandé a... Bueno, te mandé el archivo al mail. ¡Avísame! O sea, es que aquí nadie me informa de las cosas, ¿eh? La producción, la producción no lo cuida a Luis United. No, no, no. Ah, ya, ya estoy abriendo. Ya tienen que entender eso. Entienden que Luis United llegó tarde, llegó con malos horas. Así que, discúlpenos. Hay necesidad de... Dime el color, o sea, estoy descargando el archivo y me dicen 26 minutos. La verde blanca. No puede durarte 26 minutos de la vida. ¡Mi internet! ¡Mi internet, Paco! ¡Mi internet! O sea, estoy con datos aquí, no lo puedo abrir. Dime el color, Gonzalo. La verde y blanca, Luis. ¡Ah, ya está! No, ya entendí. No, sí tienes razón, Paco, ¿eh? La que tiene degradado... No, se me hace una camiseta muy pálida, si te soy sincero. No me da buenas sensaciones, se me hace aburrida. Yo la pondría en un me, porque no es fea. Realmente no es fea, pero se me hace muy insípida en este sentido. No, la verdad, yo la pondría también ahí. Vemos que hay nuevamente cuatro categorías. Sí. Menos. No se va a practicarlas, porque ya son las mismas que la vez pasada. Exacto. Porque de ahí, y ahora sí vamos por arriba. Atlantown, Luis, azul y negra. Está abajo. Ok, azul y negra. El Atalanta, no me gusta el blanco, ¿eh? Si te soy sincero, el blanco de esta parte de la manga se me hace una línea blanca muy gruesa en este sentido. Su patrocinio, color rojo, no lo sé, no me termina de entonar igualmente. No siento que no la adaptaron a la camiseta, que es algo que siempre le va a dar un plus. La verdad, si soy sincero, la pondría en otro me. Su publicidad, las letras en blanco, combinan bien por las mangas blancas, pero repito, o sea, es puesta muy por encima. Es una camisa que me compraría, quizás si fuera de ese equipo, así sea horrible, color vómito, me la compro. Pero no siendo de ese equipo, no me la compraría. Pondría un me. A mí sí me gusta esta camiseta. Esa combinación colores me suele gustar. Es raro, aparte me parece bastante sobrio. En este diseño me gusta como combina. Porque a veces viste, Juan, con el tema de las líneas, una línea más clara, más fina, más... A veces esos jugueteos, de acuerdo que habíamos dicho eso de la del Derry, me parece, ¿no? El tema de las líneas, y no me ha gustado. Y esto me parece muy bien, es muy estético. Y después la camiseta que es un todo, ¿no? También hay que analizar la auspiciante, que es lo que decía Luis. A mí el rojo ese no me disgusta. Pero, perdón, fue algo que te interrumpa, ya puedo abrir el documento. ¿No crees que no está simétrico el rojo? O sea, no está centrado en la franja negra. Sí, ahí me parece que quizás, no sé, habría que ver la marca por fuera. Sí. Juegan un poco a eso, ¿no? De tener un poco, caer un poco más a un costado con ese logotipo. Ese logotipo, pero no sé, a mí no me disgusta. Es verdad que queda un poco raro ese rojo, tendría que estar un poco más centralizado. Pero no sé, yo me la compraría esta. Me gustaría en la manga un poquito más fino el blanco. Claro, totalmente. Pero no me disgusta tampoco, aparte el escudo es lindo. La marca de que es un bro es bastante estética generalmente. Así que, no sé, a mí yo la pondría en la compra. ¿Tú, Gonzalo? Lo que decir, este... Yo creo que me voy más o por un mes, como Luis. No está mal, pero no sé, no me termina de cerrar lo suficiente como para comprármela, digamos, si tuviera que... Sí, totalmente. Así que, por votación popular, Facu, ya te la bajamos. Gracias, me ha hecho perder. Ahora, ahora, vamos a ir ordenando de una vez. ¿Cuál está más bonita, el Atalanta o la de la Liga Turca? No, la de la Atalanta. O sea, la de la Atalanta, el Atalanta. ¿Está de acuerdo, Luis? Sí, sí, creo que sí, creo que sí, la verdad. Bueno, pasamos a Atalanta, visitante. Ok. Me gusta más, sobre todo por la publicidad. Aquí no se ve asimétrica la línea roja, aunque no me cuadra nada ese rojo con el resto de colores de la camisa. Siento que el escudo se apega más al diseño porque hay más blanco. No sé, en esta sí me gustó mucho y yo voy directo a un me lo compro, ¿eh? De verdad, este sí me gustó. No sé, yo no sé si es un god o ni gratis. Estoy con un colapso mental. O algo en el medio. Estoy con un colapso mental que cuando la dije, es muy linda, no es tan linda, es muy fea. O sea, no sé, es que juega demasiado, como son muchos triples, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene muchas cosas. No sé cuál entró. Creo que el que entró puede ser, no sé, el tema de los puntitos grises, la liñita grise. Esas cosas no me gustan. Lo que sí por ahí no está tan mal jugado porque también es algo bastante original. Ese diseño que tiene con el azul, con el negro. No sé, a mí me parece que no lo he visto en muchas camisetas y no me gusta tanto. Pero no sé si tuviera que elegir. Mira, pero Facu, para mí definitivamente es por el azul. Porque hasta el logo de Umbro, si te observas bien, lo cambiaron de color en comparación al de local. Para hacer juego con esta entrada al tono azul. A mí eso fue lo que me gustó. Yo lo pondría en un me lo compro. No sé si en un god porque, no sé. Tengo como pequeños asteriscos así como tú. Pero un me lo compro seguro. No, me parece demasiado jugada para ver, me lo compro. No sé si me la pondría. O sea, ya me parece muy gratis, te digo. No sé si me no me la pondría. Eso es calor rápido. No me la pondría. A ver, ¿de Gonzalo? Bueno, yo estoy bastante con ustedes. Me, ahora es un poco raro. No sé, es muy... Te gusta más o la veas, ¿no? No sé, ese diseño en el cuello. Que primero son líneas. Luego vas a los puntitos. Luego la manga no me termina de convencer del todo. Demasiado. Eso sería la tercera que sería que pondría en me la verdad. Ok. O sea, pero la número tres. No sé si es un me. Esta es como que es jugada. Es que es o te gusta o la odias. Aquí no creo que la apunto medio. Claro, pero no sé. Acá estamos tres. Uno casi la pone en mi gratis y el otro casi la pone en todo. Se enoja, se enoja. Esta, sí. No tengo problema. Pero digo, las otras, por ejemplo, estas me. Y porque son muy insulsas. No juegan nada. Ni ponlo. Claro. Estas sí son. Ni gratis o lo compro. Una de las dos. Aquí no hay me. Yo le pondría a Atlanta un visitante. Una nueva categoría. Dale. No, juegatela. Te quiero ver, Gonzalo. Poniéndotela. ¿Te la ponés? Yo sí me la pondría. Yo sí. No, no me la pongo. Me visualicé poniéndomela. Ni gratis. Me la hacen jugar, me la juego. ¿Qué pasa? ¿Qué se piensa? Ahí no paso. Pasamos a Cobb Rambles con nuestros queridos colores del Barley y del Drogida y de... Me. O sea, lo que ya mencionamos en el video pasado. Es una camisa que quizás porque seguimos la Premier League ya la tenemos en este sentido muy vista. No es su culpa. Pues tal vez sí, tal vez no. Pero no es una camisa que me llame, que diga wow. Ni la compraría. Al menos que sea fan de ese equipo. Y tampoco me dan ganas de ponérmela. Bueno, acá me acabo de dar cuenta. Iba a arrancar por un lado y recogí cable. Y te vamos por el otro lado. No, la marca. Nuevamente, mi enfrentamiento personal con HOMA. Ah, las prejuicias atacaron. Esto es personal. Pero siempre hago excepciones con HOMA, de hecho. En todos los tier lists que he hecho, siempre he hecho excepciones. Porque, qué sé yo, hay veces que se disimula aún más y en esta se disimula, por ejemplo. O me acuerdo, la de San Mirren, me parece que era en Escocia. O sea, que hacer el logo en rojo y medio en la camiseta que es negra y blanca se disimulaba. Entonces, y en el conjunto general de lo que conforma la camiseta, me gusta. Me veo poniéndomela. Yo por ahí me la compraría. Pero Facu, ya viste las mangas. Una, dos, tres publicidades de cada lado. Eso está bien. Tiene que juntar plata el equipo. Eso qué le vamos a hacer. No, igual no es publicidad. Entiendo que es la del medio. La de la liga. Sí, la de la liga. Bueno, equipos humildes, el B-United, equipos humildes. No sé. No, a ver, yo, son de colores muy bonitos. O sea, saben que a mí me encantan estos colores. Pero, eligieron bien cuando hicieron el club. Qué sé yo. Eligieron bien los colores. Van a tener ese beneficio para mí en este tipo de casos. Así que yo, no sé si es un god, porque me acuerdo la que vimos del Drogeda. Creo que la que habíamos analizado con estos colores. Tenía una vuelta de tuerca, me gustaba más. Así que esta la pondría en la compra, me la acuerdo. Bueno, yo vine más criticón. Y también que de la costumbre. Porque, bueno, sí, está bien. Esta sobra se podría usar. El escudo bastante bueno. La publicidad no es fea, pero ocupa media camiseta. La publicidad ocupa media camiseta ahí en el medio. Claro, claro. Entonces, yo, digamos que no invertiría mi plata. Esperaría un año más a ver si con esos colores hacen una un poco más original. Así que, otra que va a poner por ahora. Empezamos muy bajo. Vamos a pasar. Yo las vi todas y yo nada más tengo un gote. Uno nada más. Esto para que la gente vea qué honestidad absoluta. Claro. Nada armado de no vamos a poner más. Bueno, arranco yo en esta. Yo no la uso ni gratis. No, 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 ni gratis. Es la de visitante, ¿verdad? Sí. Mira, mi problema con esta, quizás es por la foto, pero la sensación que me da esa camisa es de baja calidad. O sea, de verdad. Yo la veo en el mercado ahí de mi pueblo donde venden todas piratas y lo creo. Y luego me recuerda la de Liverpool de esta temporada del McDonald's. Pero Luis. Bueno, en este caso del Borussia. Es de arquero. Ah, bueno, de arquero, buen punto, o sea. La camiseta arquero de Libernian esta temporada. O sea, que encima Joma también es idéntica a esta. No, pero yo, ni gratis. No, pero yo, ni gratis. No, 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 atrás, atrás. Yo sí, ese. No, mira qué feo. No, yo por los colores, bueno, no sé. Bueno, sí, como quieras. No, pero es difícil hacer una camiseta fea con negro y amarillo. Es una combinación colores que generalmente es difícil hacerlo, creo. Sí. Una mejor. Vamos a el Cork City. Bueno, acá es sobria una camiseta Adidas. No, que la Adidas acá no creo que se la esté jugando demasiado. Pero me parece que está linda la camiseta, ¿no? No sé, juega bien los colores del club, institucionales. No sé. Acá, por ejemplo, no está la publicidad de la que criticábamos antes de la... Pero si estuviera, rellenaría un poco más la manga, así que no habría que criticarlo de sentido. Bueno, es de una universidad la publicidad. Sí. Quizás luciría más si el color principal fuera negro o rojo, no este verde. A mí no me gusta particularmente. Pero los colores del club son... Pero, o sea, el ojo tiene rojo, tiene negro y tiene verde. Entonces creo que el verde podría ser más complementario que color principal. A mí, ni gratis. O sea, de verdad, se me hace bonito el diseño. Pero el uso de colores no me gusta. Luis vino mal hoy. Hoy está. Vino mal. Vino mal. Yo odio a todos ahorita. Vino peleado con la vida, sí. Sí, vino peleado con la vida. Y bueno, o sea, voy con el pobre Core City. Vino el modo de Facu. No, no, no. Yo no me la comp... Ni gratis, no. Yo la compraría. Yo la compraría. Me parece una camiseta sobria que me veo usándola. Yo si me veo usándola, por ella compraría. Sí. Tienes razón. Yo voy por el mercado que es Facu. Así que Luis, la siento. Esta vez no te va a llevar la roja. O sea, no quito que es elegante. Su diseño de camisa me gusta. Pero el color que resalte el verde tanto, precisamente ese tono de verde, no. Aparte de Adidas. Sí. Que tenga Adidas, un equipo grande. No sé si grande, pero un equipo importante. Visitante. Esta que es de entrenamiento, pero no era de entrenamiento. No, yo la compro, ¿eh? Yo esta la compro. Me gusta. Sencilla. Como decía, el diseño de la camisa me gusta. Si vemos en la manga, la línea de Adidas es blanca hasta que a cierto punto se vuelve como que plateada u otro tono de gris. Eso de entrenamiento, no lo he visto en camisetas yo oficiales. Porque de hecho el Aberdeen, la de entrenamiento que tiene, yo porque he chequeado en la página de la tienda, tienen ese diseño de Adidas para la de entrenamiento. El United ya jugó con camisetas gris. No exactamente este tono, pero igual ya usado. Es poco común. Me gusta jugar al gris con el blanco. No es feo, pero no es. Pero, no sé. Yo la compraría. Yo. Estoy entre el me y la compro, la verdad. No sé. Estás más me. Por tu tono de voz estás más me. Quiero la opinión de Gonzalo. Bueno, sí, sencilla obviamente. No. Si bien no es muy común, no rompe ningún quiebre, sí. Yo creo que, habiéndola visto en un jugador, yo creo que, no sé si me estaría mi plata en comprarla. Ese es el tema, ¿no? Pensándola en me la compro como el acto literal de que me la compro, ¿no? Y es un mes, ¿no? Yo creo que es más un mes. No sé. Bueno. Pero, delante de la Atalanta, ¿no? Sí, vamos a poner arriba del toro. A ver, dale. Me sirve, me sirve. ¿Te sirve? Sí, me sirve. Ah, Galway. Galway. Uf, acá el chicha. ¿Esta qué de México, la camiseta? Este le pone verde. En México me recordó la parte azteca. Te lo juro. Entonces a mí no le gusta. No me gustó la verdad. No me gustó. México no tuvo una. Sí, sí, en los noventas. En los noventas tuvimos una parecida con el calendario azteca. Bueno, Onely choreándole a Dida, la estrelinita. Onely ahí, un poquito. Sí, sí, un poco de ladrón. Bueno, entiendo que es por todo esto de las tribus de Galway y todo esto. No, o sea, se me hace ridículo comparar la parte, o hacer homenaje a la parte de las tradiciones de Irlanda y tu publicidad, tu pinche rascacielos urbano. No comen. Después cuando la ves en la cancha, estos detalles un poco se pierden. Entonces se ve una camiseta mucho más estética, más linda en ese sentido. Pero no sé, entiendo que es una edición especial. No siempre tienen esos diseños en la camiseta. Entonces, a mí me gusta. Me parece bonita. Yo ni gratis, ¿eh? Ni gratis. Por el tono. Es que el tono no me gusta. Quizás igual por eso, pero no. Ya vi el bordó con el rojo. Aunque esto no sé si es un rojo. Es más, son como dos tonos de bordó, me parece. Pero me gustan bastante cómo se juega. Cómo se convierte. Yo, el problema acá que tengo es, no es me, porque tiene algo original, digamos. No es algo aburrido. Pero yo no la usaría ni que, justamente, ni que yo no es este tipo. Yo, personalmente, no me la pondría, ¿no? Voy a perder, así que voy a decir, la copa. Ni gratis. Ni gratis, ¿eh? Ni gratis. Y la pondría en medio. Yo en medio. Exacto, sí. Ándale, exactamente, Gonzalo. La arquero y la otra. Ahora, aquí, en la de visitante, la historia cambia. Esta se me hace más elegante, por los colores, de verdad. La verdad, o sea, aquí estoy como con la, con la, ay, no me acuerdo qué equipo era, con la de azul. Aquí estoy en, o me lo compro, o ni gratis. Pero yo me voy por más, me lo compro. Me gustó esta, por los tonos, que es blanco, no es un dorado. La policía es linda, se destaca el escudo porque está en sus colores originales. Claro. A mí... Yo creo que esta, aplicando la lógica a la anterior, no me parece, porque tiene ese diseño distinto. Y esta, God, la usaría God. Yo no la llevaría tanto, pero me la compro, sí. Yo me la compro, yo me la compraría. Se hace más elegante que la otra. Entre me la compro y God, para esta camiseta sí es jugada. No, me parece que... Es un mérito, un mérito, sí. Como que se la jugaron. Ya no, no es... No queda, para un me la compro solamente... Mira, para mí esta debería haber sido la de titular. Digo, la de local, no la de visitante. Bueno. Bueno, tal vez si quieren la compra. A mí un God está. Yo me la compro y cuando tengamos toda, vemos si puede ascender, si puede tener un ascenso. Exactamente, me parece. Me parece. Me parece. Pasamos a Long Fortown. Me. Me. O sea... Acá hay una marca que me gusta mucho, que es Macron. Es una de mis favoritas, por fuera de lo que es Nike o Adidas. Pumba también, que me gusta mucho. Creo que es una marca bastante infravalorada. Generalmente tiene muy lindas camisetas. Y bueno, acá juegan un poco con ese difuminado, aunque no es tanto un difuminado. No, no, es un difuminado en realidad. Pero le da una vueltita de tuerca. Si esto fuera una camiseta que es así recta, digamos, la línea, sin ningún tipo de detalle, ningún bordecito poco jugado, diríamos que es muy sosa. Entonces, me parece que... No sé. No, mira, mi problema va... Sí, pero todavía no digo el veredicto. Yo tengo un contraste en esa camisa. Vemos que está el difuminado que tú ya mencionas. Pero cuando nos acercamos a las mangas, en la última línea negra de cada lado, como que ese difuminado se pierde de golpe. Y toda la manga es roja. Y ahí es como... ¿Por qué? Y por una cuestión de fabricación. Sí, fíjate que tiene mucha razón. Poder hacerlo. Pero siento que le hace daño al diseño. Más sobre todo porque en la manga, tal vez si hubiesen puesto en la punta de la manga negro, me gustaría más. Pero que sea todo rojo. Yo soy un me. No sé si tiene un bordecito, pero que es rojo también. O con el mismo tono, uno un poco distinto. Pero no sé. A mí me gusta. Aparte tiene un lindo cuello. Ese cuello es muy bonito, muy estético. Tiene generalmente... Macron usa ese... Abajo, acá, esta parte. Me gusta ese diseño, digamos. Y a mí me suele gustar bastante. Para mí, no sé, a mí... Aparte el rojo y negro es un color que me gusta mucho. Contrasta bastante con el escudo, ¿no? La publicidad estética también. Yo la compro. Dale, Gonzalo. Bueno, yo estoy entre esas dos categorías. No voy a cambiar mucho la... No voy a decir que es un gogo o un gogo gratis por ahí. Este... Buenos argumentos, o sea... Podía darse una camiseta muy sosa con solo franjas negras. Pero bueno, le dieron ese difuminado. Por lo menos le pusieron un poquito de onda. Y con el cuello, como dice Facu. Así que... Yo creo que la compraría. Sí, los colores me gustan el tema que tiene. Así que, por votación popular, vamos a... Ahora vamos a... Es un video... Es un video de camisa, no las elecciones de Argentina, Gonzalo. Tranquilo, ¿eh? Bueno. Le sacaron el cuello. Yo me gusta más. Me gusta más esta, la verdad. ¿En serio? Yo no le gustaría ni hablar a ti. Uy, yo... Las mangas estropearon. Si sacas las mangas y una camiseta de voley... Muy bonita. O de baja. No, es que yo vi... Yo vi la camiseta y dije, está un mes. Toda amarilla. Después no me había fijado las mangas. Vi las mangas y casi caigo hipnotizado. Así que dije, no, mejor. No, mirá el tento de mierda. Te abnubila un poco. Te deja medio. En el amarillo tiene ese detalle. Si le quitas las mangas, sí se ve mejor, ¿eh? O sea... ¿Viste? Sí se ve. No, pero... ¿Lo ven el detalle que tiene en el amarillo? Tiene ese mismo diseño, pero no en azul, sino en otro tono amarillo. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Queda bien? Sí, fíjate. Creo que si... Esas líneas azules de las mangas fueran como el resto de la camisa que menciona Facu, se vería mucho mejor. Yo creo que lo voy a dejar en un no me lo compro, porque no había pensado en el tono amarillo. Es que las mangas no me gustan. Mirá, te digo, la verdad, si hubiese sacándole las mangas, o si en las mangas hubiese tenido ese diseño que tenía el resto de la camiseta, para mí es God. Pero un sólido God, porque aparte tienen los colores amarillos y azules. Son muy bonitos, entonces... Y la publicidad me gusta. La publicidad, el color, la forma. Está adaptada en el color. Así que... Pero me parece que la estropearon, es lo que dice Gonza. No sé si me la pondría ni gratis con esas mangas. Sí, sí, sí. Yo igual lo pensé ya bien. Está bien, ni gratis, ¿eh? Ni gratis. Pero, ¿sería la peor? Yo la pondría como la segunda. La primera o la mejor sería, o bueno. Ok, la mejor es como... La mejor, bueno, la mejor. Sí, la mejor o la segunda. No, no, no. La mejor porque te la compraste y le cortas las mangas y bueno. Una musculosa. Una musculosa. Exacto. Se viene Treaty United. Treaty United. Ni gratis. Ni gratis. Y voy rápido. Al menos en la foto que nos dio Gonza, la publicidad se ve mal adaptada. Ese blanco de la publicidad no queda con el blanco del resto de la playera. No, es un parche. Sí, sí, es un parche. El hombro, el hombro es azul y está como que está bajo el... O sea, se ve como que está escondido detrás de las francas rojas. Parece que está en la cárcel. En los costados dijeron, queremos hacer una camiseta del Atlético de Madrid, en los costados. A ver, y eso que lo hacen ellos, lo de hombro, la camiseta, ¿no? Escondiendo ahí la publicidad, porque no se nota. Pero, no, no criticaría el parche que tiene de publicidad, porque, bueno, son cuestiones económicas de patrocinio. Sería mucho más estético si estuviera incorporado en la camiseta del diseño, pero no lo está. Me parece que el gozo se va un poco virgen hoy, ¿eh? Se va a ser agotado. No me disgusta ese detalle que tiene. No entiendo por qué el parche más blanco es un blanco distinto al blanco. O sea, si por lo menos estuviera con un blanco igual. Claro. No sé. Yo aún ni me lo compro, porque esa cosa en cualquier momento que corra sude, ahí se te va a caer. Eso, tiene pinta de que el parche ese se va a la mierda en dos años. Claro. No existe la categoría ni me lo compro. Ni gratis, ni gratis. No sé, a mí me parece que es medio un me. Porque es verdad que se lo juega aquí con el blanco ese en el medio de los rojos, pero no termina quedando tan feo. Acá, Facu, vas a perder de vuelta el gran poder de la democracia. A ver si me toca celebrar. La metría por acá, por el medio. Ajá, sí, sí, sí. Ahí está bien. Ahí está bien. Porque su diseño no es feo como tal, pero son esos detalles significativos. Y es muy jugado ese. Ahora, la de visitante, la cosa cambia. Yo sería un lo compro. Me gustó el difuminado, como esas líneas en blanco de abajo hacia arriba van perdiendo intensidad. Me gustó dentro de todo lo diferente que está en la manga. O sea, involucrando ahí la marca Umbro. Me gustó que ahora sí dice Umbro en blanco y no está escondido detrás de nada. La publicidad no tiene parche. Quizás por la mala experiencia de la de local, esta ha subido mis expectativas. Yo esta particularmente me la compro. Me hubiese gustado que el logo del equipo hubiese estado un poco más adaptado, porque ese rojo ahí está muy metido con calzador. Pero dentro de todo, yo compraría esta. ¿Facu? Sí. Estoy muy... En la camiseta me veo más complicado que en la primera. Es que a mí mucho no me gusta cuando juegan demasiado con esas, como decíamos antes, líneas finas, líneas... ¿Cruesa? Lo que pasa acá que ya no es como la del Derry, del video anterior, sino que acá es lo que sí me gusta mucho, que incluso esta temporada pasa... No, o es esta temporada que está usándolo el Celtic. Esa doble... Es el bordecito de liñita por sobre la línea gruesa. Lo que pasa es que acá está un poco separado, me parece, y podría ser un poquito más fino. De la línea grande, gruesa, blanca. Entonces, el detalle de la manga me gusta. A mí sí me gusta que tenga el escudo... Me parece que resalta más que sea rojo, aparte que tiene el diseño ese atrás en rojito y que también en la titular juegan con el rojo, el azul y el blanco. A mí no me disgusta eso. Está lindo que la publicidad esté incorporada, pero ¿me la compraría esta camiseta? No lo sé, no lo creo. Me parece que es un meh, porque se la juegan, pero no tanto. O sea, podría ser un lo compro, sí, pero también puede ser un meh. No sé, Gonza, que decida. Dale, Luis, decime y te digo. Quizás, si el difuminado fuera de abajo hacia arriba, o sea, más intenso la línea es en blanco arriba y se va perdiendo hacia abajo, tal vez me gustaría más. ¿Ya? No sé, yo otra vez, yendo al concepto de me lo compro, de voy y pongo mi dinero sobre esta camiseta, creo que no lo compraría. Muchas cosas, me parece. Claro que sea. Está bueno, no está mal, o sea, si te regalan, o sea, por eso no es ni un gratis, ¿no? Si te regalan la usaría, claramente no está mal, pero no sería algo que yo fuera a comprar, ¿no? Por lo menos no es mi estilo. No digo que es fea, pero no es mi estilo, digo. Raro hombro, me decepciono un poco con esta camiseta, que comúnmente suele ser muy linda camiseta. Yo creo que meh, pero bastante arriba, ¿no? Donde la pondríamos. Sí, lo que pasa es que se la jugó mucho porque ya en la manga se la han jugado con ese diseño, entonces que está como muy cargada, no tanto como la que veíamos antes, que está ahí abajo, con los puntitos, todas las líneas. ¿Dónde la pondrías, Luis? ¿Más o menos acá por el medio o...? Yo la pongo en el medio. En el medio, ya está. Por arriba de la Atalanta. ¿Vos, Luis, creo ahí que ha fallecido? Luis falleció, quedó sonriente por lo menos. Ah, bien, Guata. Ahora pasamos al Guata. Ah, bueno, ah, bueno. Esta, esta para mí, es un pod. Waterford local, yo estoy de acuerdo, sí. Porque, ¿sabes dónde lo me estás cerrando? Que, viste, siempre cuando te falta, te falta un detallito y en la manga, siempre hay algo que te termina cagando la camiseta, como la otra que veíamos, que tiene la manga ahí con la psicodelia ahí, pero la manga tampoco me termina molestando demasiado, entonces yo la pondría en un god esta, me gusta mucho. Sí, yo estoy de acuerdo, la manga no me molesta del todo, o sea, por lo menos le pusieron un poco de onda ahí, no dejaron todo blanco, digamos, le pusieron esas franjas azules. Pero, bueno, la línea que es la de más alta, y estaríamos, estarían, imagínate, cambiando una sola línea, una sola línea, mejoraría un poco más. Waterford local, Luis. Luis. Lo escucha, Luis, llamando a Luis United, Luis United, llamado destino, ubicación, cuatro. Están en cumpleaños, Luis. Sí, 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 nada, pero yo, a mí me parece que, ideal, ideal para mí sería sacarle las dos líneas que están las de más arriba, y dejándole una sola como borde al borde blanco, justamente el último de la camiseta, que es el más grande, el más grueso. ¿Ahora no escuchás, Luis? Ya, ya volví, ahora sí me apuntó ahora. Waterford local, estamos discutiendo. God, 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 God. ¿Tenés alguna crítica, o seguimos? No, 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 o sea, a esta no le cambio nada. Estaba escuchando que dijeron que la última está muy gruesa, se los perdono. En la manga, en la manga me parece que es demasiada línea, pero, a ver, en God, sin duda, fue la reacción nuestra, pero si quisiera criticar algo, me parece que... Así que las líneas, hay dos líneas o una línea de la manga que está de más, de la de arriba del tono. Ok, podría ser, pero no, es la más bonita y sin publicidad, obviamente. ¿Casualidad? Y el escudo es bonito también. Ah, bueno, la verdad es que sí. E integra con los tonos que se manejan en la cabeza. Pasamos a la Waterford. La luz y la oscuridad, ni gratis. O sea, esta cosa chillona es para un niño de primaria, para que no se le pierda a la mamá cuando va al supermercado. ¿Dónde está el Santi? Ah, es esa luz naranja que va corriendo por los pasillos. Qué malo, qué malo. El naranja y el azul hacen una buena combinación. O sea, es donde no me termina cerrando con el escudo. Podría haber jugado de otra manera, que sea, viste, en blanco, digamos, el escudo. Y porque el amarillo y el naranja ahí me termina chirreando un poco. Me recuerda a la cancha de Rocket League. Con el naranja y el azul ahí jugando. Así que... Me parece un me a mí. Sí, ahorita me parece un me. Lo que tiene en la manga, ese diseño de humbro, lo hemos halagado muchas veces, ¿no? Entonces lo vamos a aplicar acá. Me parece un me exacto. A mí me parece bonita, yo quizás me la compraría. Yo también me la compraría, pero entiendo que quizás vamos a consensuar en un mes. Pero no me molestaría usarla, me gustaría. Me parecía bonita. Sí, sí, no me parece horrible, pero... Bueno, un poco más chillona de nuestro gusto, como dice Luis. Un mes y dónde la ponemos. Dale. Para mí es la última, pero... La última. No, para mí no es la última, pero bueno. No. Lo que pasa es que dijo, ¿ustedes no están ordenadas? Más o menos. Bueno. Porque para mí la que es, no me acuerdo el nombre del equipo, pero la que es el Barley, esa para mí tiene que estar activa de la de verde, pero... Bueno, vamos a poner la siguiente, entonces. Y así me parecería más. Así te parece, eh. Tendría más reservas, pero no quiero ser buena. Pero no quiero ser quisquillos. Pasamos a las dos últimas, Westford local. Westford? A ver. Sencilla. Tiene ese detalle, ¿no? De textura. Que no me parece que está mal. No está mal jugado. No sé a qué se deberá, si será. No, ya sería un triple decir algo que vinculó a la ciudad. Viste, que a veces juega con el diseño de la ciudad, qué sé yo. Pero... Tampoco se trata de mentir, por mentir. Aunque, ¿sabes qué parece? La pregunta. Parece cuando pisas una camiseta sin querer, con el champion. Y queda... La pisa. Pía grande, pie gigante. Como que te abrazó una persona que estaba pintando y tenía sucio tantito. O se te salpicó pintando. Ándale. No. Yo soy un B. Sí la usaría, no lo mentiría. Sí la usaría, pero tampoco es una que vería... Entraría a una tienda de jerseys, la veo y me llamaría la atención para nada. Yo soy un B. Me voy a poner quiquilloso, pero... No es el mismo color que tiene los bordes de la manga y el del borde del cuello que el del escudo. Que entiendo que es un... No sé, que es un toro. ¿Qué vendría a ser? Sí, es un toro. Muy parecido al de Torino. Muy parecido al de Torino. Bueno, entonces... Si te fijas, el de escudo es más un fucsia, creo. Y esto es como más un rosa. Más tirando un rosa. Ese ha sido en fucsia, en un tono más fucsia. O sea, que capaz que es así y en esta foto no se puede percibir de esa manera. Pero si fuera un fucsia, que es un color que a mí me gusta, no sé, me la compraría. Pero si no, me parece un mapa. Un mapa del mes, ¿no? Dejamos cargar al verde que ya quedó como el meme de la última de las mes. Y pasamos a... Wexford Visitante, que para mí es un bistec en la parte de abajo. ¡Ah, mira! Yo estaba pensando en olas del mar, fíjate. Me es muy chillón. Creo que es lo que quiero presentar, Luis. Pero parece... Pero la naranja no, Facundo. Pero la naranja no. Es un chichillón a la naranja, ¿no? De hecho, es una naranja, creo que la analicemos de vuelta. Es un naranja bastante... No te diría pastel, porque no lo es. Pero tampoco es chillón. O sea, está como un intermedio el naranja ese. No es chillón ese naranja. Podría ser mucho más chillón si quisiera. Esto sí que es el chichillo. Yo no la puedo ni ver. Me duelen los ojos. No, para mí es un ni gratis. Yo ni que me pagaron, dice, fuck. A ver, si fuera fucsia... Porque ustedes ven también, soy yo el loco, que capaz tengo un problema en la visión, de que es distinto al del color del escudo, del torito ese del escudo. Sí, sí, claro, claro, claro. Ah, por eso digo. El del escudo me parece bonito. El otro no. Bueno, yo lo pondría quizás hasta el último, Kenny, gratis, ¿eh? Sí, para mí es último. Sí, sí, último. Y bueno, ahí quedó, por fin. Creo que nos quedó bastante... Bueno, un poco más humilde. Bueno, una división más humilde. No hay tanto presupuesto seguramente para las camisetas. Las marcas dicen, bueno, ya. No, pero no gastas diseñando. El diseño no gastas millones. Tú deseas... Ah, pero no gastan... ¿Cómo que no? Le te preparan un buen diseñador. Seguramente haya diseñadores y diseñadores. Hay diseños. Sabemos que serán jugados y hay diseños que son por lo menos llamativos. Después pueden ser lindos o no. No, mayoritariamente vemos que no son lindos. A lo que me refiero, Luis, es que esta se la dieron a los becarios. Ah, sí, sí. Lucite, Lucite, y capaz que consiguen un trabajo de... Y el loco dijo, voy a meter una rosada con... Unos puntitos, unos lindos. Esta la voy a romper. Les vamos a dejar en la descripción el coso para que la hagan ustedes. Y bueno, un video con un par de problemas técnicos, técnicos, pero así la segunda edición, también. Vamos a tomar la segunda edición. Nos metimos en contexto. Exacto. Así hace lo que se puede. Y si esto fuera el expreso, es así. Los problemas técnicos vienen con el expreso. Acá, no sé, más de irlandés, yo no me voy a meter. Pero digo, a veces se complica. A veces se complica, puede fallar. Decía un mago muy famoso. No, mago no. ¿Cómo se le dice? Los que son... Sí, sí, ilusionistas. E ilusionistas. Eso, bueno. Tú, Sam. Y bueno, muchachos, gracias Facu por pasarte. Gracias por traer tu crítica, tu ojo crítico ahí. No sé si estuve tan mal hoy. Me parece que estuvo peor Luis esta vez. Pero la gente deja el comentario. Porque él no pregó por la vida. O sea, nada más por eso. Es verdad. Hoy venía Luis cruzado y bueno, se la agarró con la camiseta esta. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. 30 likes. Y se viene la de... ¿Se puede decir o no? Bueno, yo no digo nada. Pero se pueden venir. Hay todavía restos de ideas. Así que 30. 30. Hay ideas allá. Así que 30 likes. Luis, muchas gracias. O no tantas gracias por traernos problemas técnicos, problemas de salud. Ni problemas de todo tipo. A ver, es parte de lo que da el sazón mexicano, ¿no? O sea, para ponerle variedad y animar esto. Un poco decepcionado por las camisas. Esperaba una que otra más God. El Waterford. Sí, la alusión. La verdad. Mijail. Saluda a Mijail, ¿eh? Saluda a Mijail aquí en la segunda división. Pero bueno, de verdad, Gonzalo, como siempre, es un placer estar aquí. Y ya vamos atrasados para el directo del Rincón. Bueno, muchachos, un abrazo. Y nos vemos en el próximo... Gracias. 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 Gracias.